¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí traiéndoles la guía de cómo pueden conseguir el traje de Broly en Dragon Ball Xenoverse 2. Para conseguir este traje nos vamos a ir a la misión secundaria número 47 que se llama Papá, no te mueras. Una vez que entramos a esta misión les recomiendo que se lleven a dos personajes bastante fuertes para que les ayuden a pasar esta misión o se lleven a un personaje que tengan fuerte, que por lo menos tenga el nivel 60 y tenga bastante alto su nivel de poder de ataque, ataques básicos. De lo contrario puede que esta misión se les haga bastante difícil y no puedan pasarla. Así que bueno, una vez que ya tenemos dos personajes fuertes para que nos ayuden entramos a esta misión y nos encontraremos con Trunks y Vegeta que también estarán de nuestra parte para ayudarnos en este combate contra Majin Buu y contra Broly. Y bueno, nos vamos a enfrentar a estos dos personajes y la clave para que nos den la oportunidad de ganar este traje de Broly la clave es mantener a Vegeta con más del 50% de vida durante toda la misión o por lo menos mientras derrotamos a Majin Buu y a Broly por primera vez. Entonces, si mantuvieron con más del 50% de vida Vegeta después de haber derrotado a Majin Buu y a Broly por primera vez, Broly se levantará y furioso te darán la oportunidad de ganar su traje. De hecho, aparecerá en pantalla Has Ganado Parte del Equipo, lo que significa que ya te han dado parte del traje de Broly. Ahora lo único que tienes que hacer es derrotarlo por segunda vez. Esta vez solamente te enfrentarás a Broly en su forma furiosa o se podría decir como si estuviera poseído por el demonio de Migra. Y bueno, una vez que lo hayas derrotado a Broly por segunda vez, ya estarás teniendo esta oportunidad de ganar su traje y también alguna super alma. Creo que te puedes ganar en esta misión y también algunas cápsulas de energía o de vida que te pueden dar también durante esta misión. Y bueno, así de fácil es ganar este traje de Broly. Solamente tienes que derrotar a estos dos personajes mientras mantienes con más del 50% de vida Vegeta. Después de derrotar a Broly por segunda vez y estarás ganando este traje. Una vez más les recomiendo que pasen esta misión con personajes bastante fuertes, ya que es una misión que puede ser muy difícil si no tienes mucho poder en tu personaje. Y bueno, hasta aquí termino con esta guía para que puedan ganar este traje de Broly bastante fácil. Estaré tratando de subir más guías de cómo conseguir algunos trajes y poderes definitivos que me han dejado por ahí en varios comentarios que les ayuda a conseguirlos. También les invito a que dejen su comentario debajo de este video de una sugerencia de qué traje o poder definitivo les gustaría que hiciera la siguiente guía. Así que bueno, el más votado estará apareciendo por ahí en un video, en un próximo video de alguna guía que suba próximamente. Así que bueno, ya lo saben, dejen su comentario debajo de este video. Y bueno, espero que les haya servido esta guía para conseguir el traje de Broly. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!